5 Entre un mal de lágrimas e impotencia Familiares del mayor de la policía nacional Juan Luis Mercedes Sierra De 53 años de edad Quien fue ultimado por un oficial del ejército de la república dominicana Fueron a retirar el cadáver al instituto nacional de ciencia forense y nazi Al hablar ante la prensa Sus allegados manifestaron que el agente del orden era cristiano Y que en múltiples ocasiones los familiares le habían pedido a este Que no le siguiera sirviendo a la institución del orden Ya que entendían que tenía que tener un descanso Mercedes Sierra sirvió por más de 30 años a la policía nacional Sus compañeros de labores Quienes se presentaron al y nazi Lo definieron como un hombre de bien Dedicado a su labor y correcto Sin poder contener las lágrimas Uno de sus hijos expresó que su padre era único Y que se esforzaba fuertemente día a día En sus quehaceres para poderle pagar los estudios a sus tres vástagos Quienes quedaron en la orfandad Juan Luis Mercedes indicó que su padre para él era todo Y que le fue arrebatado por una persona que no supo manejar su estado de embriaguez Terminó con la vida de un hombre honesto Buen padre, buen amigo, buen esposo, buen hijo, buen vecino Se me llevó mi todo Mi padre para mí era todo Fueron las palabras de Juan Luis, hijo del fallecido En el hecho también un raso del ejército de la República Dominicana Resultó herido Quien recibe atenciones médicas En el hospital central de las Fuerzas Armadas De su lado un hermano del fallecido Identificado como Jesús Manuel Mercedes Manifestó que su hermano Hoyosizo estaba de servicio Quien había ingresado a sus labores alrededor de las 7 de la noche Precisó que minutos después recibió una llamada De la central alertando las condiciones de embriaguez Que tenía el oficial señalado como responsable Quien fue identificado por la Policía Nacional como Francisco de los Reyes Santana El cual según precisa el informe policial Se encontraba en una actividad La información precisa que en ese momento Recogió junto a sus compañeros El raso herido Al mayor Quien se puso agresivo Y empezó a lanzarle disparos Cuando iban a trasladarlo A su residencia Por la avenida Abraham Lincoln La Policía Nacional informa que investiga Bajo la coordinación del Ministerio Público Las circunstancias en que un mayor policial Adcrito a lo que es la Comisión de Obras Públicas Resultó muerto anoche por heridas de bala Y un raso del Ejército de la República Dominicana Con heridas del mismo tipo A manos de un mayor del Ejército de la República Dominicana Reiteramos que este incidente Ocurrió anoche en la intersección De las avenidas Abraham Lincoln Esquina John F. Kennedy Por el momento no tenemos mayores detalles del caso Ya que el fiscal actuante está recopilando Las informaciones Entrevistando al mayor autor de los disparos Quien se encuentra detenido Y será puesto a disposición de la justicia En las próximas horas La víctima mortal en este hecho Es el mayor Juan Luis Mercedes Sierra De la Policía Nacional De 53 años de edad Y el pedido es el subre Gabriel Bautista Paulino De 27 años de edad Mientras que el autor Quien se encuentra detenido Es el mayor Francisco de los Reyes Santana Por el momento Estas han sido todas las informaciones obtenidas En torno a este caso Más adelante lo mantendré informado Y notificado Ante cualquier otra novedad Con relación a esta O cualquier otra noticia Así que lo invito a suscribirse a este canal Darle me gusta al video Y a compartir la información Por todos los medios Adiós 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 Adiós